¡Vamos! ¡Más o menos! 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 Ahora, si tu pudieras serán... ...los lleváis para mí... ...así... ...más o menos. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Oh, ¿y es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Nonome! ¡Muy bien! ¡Pu! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!